¡Alec! ¡Por allí, mami! ¡Le he visto! ¡Vi cómo te reías cuando me ridiculizó! ¡Despedida! Chloe Burjua, portadora del prodigio de la abeja, neutralizada. Optigami busca a los demás. ¡Es el camino más seguro! ¡Corred! ¡Vamos, vamos! Max Canté, portador del prodigio del caballo, localizado. Creo que algunos listillos intentan escapar, mi querida reina. ¡Nadie puede escapar de mi estilazo! ¡Ningún mal vestido saldrá de aquí sin un cambio de look! ¡Lo siento! ¡No funciona nada! ¡No puedo! Pero seguro que pronto aparecerá Cat Noir. Sí, o Ladybug. ¡Atrapado en el ascensor! ¿Con Adrián, sí? ¡Sí! Atrapado en el ascensor con Marinette. ¡Es muy guay! ¡Marinette y Adrián están atrapados! Sí, es súper guay y no es un problema. ¿Harás lo que tienes que hacer? Tengo un plan, pero tienes que estar sola. Debo informar a Ladybug de todo esto, por si nos está buscando. ¡Voy contigo! No, 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 mejor no. De ese modo, si la reina del estilo me atrapa, tú podrías hacer algo. Seguro que sí, confía en mí. Vale, pero primero tengo que hacer algo, ya sabes. Espérame. Ahora vuelvo. Te libero de tu existencia, Sentí Alec. ¡Súper villano, no! ¡Súper idiota! Bien. Se ríen de ti en los conductos del aire. Eh, todo irá bien. Luka Kufen, portador del prodigio de la serpiente, neutralizado. Solo quedan tres. ¡Es el móvil de emergencia de la guardiana! ¡Diga! ¿Quién era? Ah, había llamado... Sí, a los bomberos, a los bomberos. Los bomberos, estamos en un ascensor en la torre Montparnasse. Vale, vamos volando. No, 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 no vengáis volando, porque... Los helicópteros contaminan mucho. Es mejor que vengáis a caballo. ¿Lo habéis oído? Venid a caballo. Caballo, habla de ti, Kalkin. No soy un caballo, soy un corcel. Acompañé a los héroes más grandes. Creo que se refería a Fluff. Claro. En la prehistoria, caballos y conejos tenían un ancestro común. ¡Volvamos a la prehistoria! No, no, a la prehistoria no. ¡Hola! ¡Está en problemas! ¿Qué hacemos? Calma, llamará otra vez. Tengo... Tengo... Tengo que contarte algo. Solo es su hijo. Está a salvo con una compañera. No está en nuestra lista. No hay nadie en ese ascensor, reina. No hay nadie en esa lista.